En el Estado de México vamos a ganar, en todas las encuestas, por ejemplo, Engram, vamos 18 puntos arriba. ¿De qué fecha? El financiero, 14 puntos arriba. ¿De qué fecha es? Son de hoy. El financiero sí. Hoy, 13 puntos arriba. Demoscopía, 23 puntos arriba. Y Mitowski, 17 puntos arriba. Y tan saben que vamos a ganar que hasta Peña Nieto, porque aquí está, Peña Nieto lo dijo, en la política online lo pueden buscar, hasta Peña Nieto ya dijo que van a perder el PRI, el Estado de México. ¿Está bien? Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, ni el propio PRI cree que gane su candidata, Alejandra Laimoral. ¿Aceptan la derrota? Quedó grabado en este programa en televisión. Dice aquí Gabriela Jiménez, no solo todas las encuestas le dan el triunfo a Morena en el Estado de México, sino hasta las cabezas del PRI, como Peña Nieto, reconoce que Alejandra, la moralmente derrotada, no es competencia para la maestra Delfina Gómez. Vamos a ganar el Estado de México el 4 de junio y ponen Delfina Gobernadora. Y miren, está la nota, ¿eh? Esto lo pasaron en vivo. Hasta Peña Nieto, dice. Pero vamos a escuchar el siguiente segmento de video. En el Estado de México vamos a ganar. En todas las encuestas, por ejemplo, Engram, vamos 18 puntos arriba. ¿De qué fecha? El financiero, 14 puntos arriba. Hoy. Son de hoy. ¿De hoy? ¿Seguro? El financiero sí. Paul, 13 puntos arriba. Demoscopía, 23 puntos arriba. Y Mitowski, 17 puntos arriba. Y tan saben que vamos a ganar que hasta Peña Nieto, porque aquí está, Peña Nieto lo dijo, en la política online lo pueden buscar, hasta Peña Nieto ya dijo que van a perder el PRI el Estado de México. Están citados, miren. Imagínate que hasta Peña Nieto, que es tu líder, ya dijo que van a perder. Miren nada más, ¿eh? Hasta muestra, le hacen suma al celular, miren. Peña Nieto cree que Delfina ganará en Estado de México por menos de 10 puntos y advierte riesgos para la alianza PRI y el PAN. Y no se vayan tan lejos. Aquí tenemos la nota. Peña Nieto cree que Delfina ganará en Estado de México por menos de 10 puntos y advierte riesgos. Falta de apoyos calculados hacia la inmoral, Alejandra la inmoral, los problemas del día después de la elección. Y vean, hasta Peña Nieto sale a aceptarlo. De cada 10 pesos que pidió la campaña de Alejandra del Moral, solo enviaron 3. Resumió las últimas horas el expresidente Peña Nieto ante algunos personajes de su círculo cercano. Conocedor de la geografía electoral del Estado de México, estima que en dos semanas Morena se llevará el triunfo por menos de 10 puntos, lo cual será anunciado por Alfredo del Mazo, casi como un triunfo frente a la maquinaria del gobierno. En la lectura de Peña Nieto, la maquinaria priista funcionó al 50%, y de ahí el comentario sobre el poco apoyo económico que recibió Alejandra la inmoral. Muy seguramente se lo transó a Lito. Cuando se le pregunta por las consecuencias del resultado, solo atina a mencionar que la alianza PRI-PAN queda en el aire para la elección presidencial, y respecto a Del Mazo advierte que va a estar muy bien. Los dos puntos tienen arraigo en la realidad. Cuando el PRI pierda la entidad, la conducción de Alejandro Moreno Cárdenas volverá a ser fuertemente cuestionada y su ilusión de ser candidato a la presidencia perderá mucho terreno. Las batallas legislativas contra el gobierno no alcanzarán para eclipsar lo evidente que a Lito convirtió al tricolor en un partido casi municipal. El problema principal será que el binomio de Marco Cortés y Santiago Krill, que van a tener que explicar hacia adentro por qué la alianza no la encabezó el panismo que demostró ser tan competitivo en Edomex en las elecciones de 2021, por más excusas que se busquen ofrecer, la realidad se reduce a los deseos personales hacia el 2024. El primero quiere encabezar la lista plurie de senadores y el segundo ser candidato presidencial, Alejandro Moreno, con altos chances de conseguir menos del 15% de las preferencias. La predicción de Peña Nieto sobre Del Mazo es críptica, pero en Toluca ni hagan que tenga un correlato político. Se habla más bien de un futuro lejos de la vida pública, lejos de México y lo elemental, lejos de los juzgados. Situaciones que dan cuenta al del preludio del fin de la egomonía tricolor en el bastión del Estado de México, que es un poco la misma situación del 2018. El gobernador del Mazo entendió de antemano que frente al hechazo que inspira la marca en el electorado, no había demasiado que hacer, solo replegarse con la imagen de que no se estaba entregando a la entidad a Morena de modo deliberado. Pues hasta ese grado ha llegado la situación que hasta en el propio programa aceptan que Alejandra Lai Moral va a perder. Ni el propio PRI cree en que gana. Hasta Peña Nieto, porque aquí está, Peña Nieto lo dijo, en la política online lo pueden buscar, hasta Peña Nieto ya dijo que van a perder el PRI el Estado de México. Imagínate que hasta Peña Nieto, que es tu líder, ya dijo que van a perder. Terrible. Terrible. Por cierto, cambiando un giro de trescientos, bueno, de ciento ochenta grados. Deniz Dres el presume credencial de prensa para reportar desde Ucrania. ¿Y saben qué utilizó? Su gafé de la mañanera. Utilizó un gafé del gobierno de México, vean. Ataca tanto al gobierno de México, al presidente López Obrador y hasta ha pedido que se acaben las mañaneras. Que de arrastrada utilizó el gafé de las mañaneras. Vean, ¿de algo le sirvió? Algo que le dio el gobierno del presidente. Así la humilló el presidente Andrés Manuel. ¡Quemadota! Resulta que Deniz Dres el usó su acreditación de la mañanera para cubrir como periodista la guerra en Ucrania. Periodista entre comillas. O sea, no es representante en México, ni tampoco periodista. ¿Por qué? Porque ya la se le van a desmentir. Miren. Vean este comentario acá. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos a ver el comentario. Híjole uno cuando lo necesita. No lo encuentra. Bueno, aquí está Deniz Dreser, ¿no? Mostrando su gafé. Aquí está el gafé. Ahí está. Y miren. Solita sale a desmentirse. Solo porque me acredito como medio para la conferencia mañanera. Por eso. Aquí lo está diciendo Deniz Dreser. Estoy en Ucrania como analista, columnista y no como representante del gobierno. Mi identificación de gafé emitido por las Fuerzas Armadas contiene el nombre de gobierno de México porque me acredito como medio para la conferencia mañanera. Ahí está. Utilizó un gafé del gobierno de México. Terrible. Aquí está. Miren. Por considerarlo de interés público, se informa que la señora Deniz Dreser no está afiliada a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni representa de modo alguno al gobierno de México en Ucrania o país alguno. Tómala. Tenga para que aprenda. Y así la terminó de hundir el presidente Andrés Manuel. Que no es representante del gobierno, al no ser que en relaciones le hayan dado alguna acreditación. No. Ah, usó la credencial de la mañanera. Pues no. Esa no es representación del gobierno. ¿Eso es legítimo, presidente? No. Ya sería el colmo, ¿verdad? Que la señora nos represente. Y en Ucrania, o sea, donde hay una confrontación, una guerra, donde nosotros hemos procurado actuar con prudencia, buscando la paz. Hicimos un planteamiento para que se busque la paz en la guerra de Rusia y Ucrania, porque pierden la vida muchas personas. Y es muy internacional la guerra. Lo que hay que buscar es conseguir la paz lo más pronto posible. Fuimos de los primeros en proponer una intermedia para que se presentó en la ONU. Propusimos que actuara como intermediario el secretario general de la ONU, el primer ministro Modi de la India y que participara el papa Francisco. comentó el embajador nuestro, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que no hubo interés, porque cuando presentamos esto estaban pensando, seguramente, las partes, iba a tener un desenlace pronto. No es correcto, no es correcto, pero nada más es deslindarnos, no representa al gobierno. Porque sí, en la reforma aparece gobierno de México. Gobierno de México y no, y mire la nacionalidad, no. No, pon la foto. ¿Cómo tomarse una foto o un militar en guerra con tantos fallecidos por la guerra? Pero es la doble moral. Aquí hablan de que no se debe militarizar el país, pero así es el conservadurismo. No olviden que la única doctrina de los conservadores de la derecha es la hipocresía. Eso decía el maestro Monci, Carlos Monsivás. Y es un tratado, la frase, un tratado de política. Entonces, pues ya, está contestada tu pregunta. No meterse, nada más es ir aclarando. Es muy importante que se vayan quitando máscaras, que se vaya transparentando todo, que cada quien vaya mostrando lo que es. Porque hemos hablado del daño que causaron periodistas intelectuales durante el periodo neoliberal. Bueno, pues. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.